La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado necesita cada vez más del intercambio de informaciones entre los estados. Es por esta razón que las distintas policías del mundo han multiplicado sus contactos en los últimos años para enfrentarse a este tipo de delitos. Uno de los grupos más activos es el FBI. La agencia estadounidense de investigación organiza desde hace 15 años un seminario de experiencias conjuntas con varias policías latinoamericanas en el que también participa España. Lourdes McCloughlin es agente de la unidad de entrenamiento internacional del FBI. Hacemos porque queremos ser compañeros y ayudar uno al otro. Estados Unidos puede ayudar a estos países en investigaciones y también ellos nos pueden ayudar a nosotros. Para Alfredo Espinosa, subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, el narcotráfico es el principal problema al que se enfrentan los cuerpos de seguridad del mundo. Y no nos olvidemos que el narcotráfico y el consumo de droga es el que lleva muchos delitos asociados, homicidios, delitos sexuales, violaciones, lesiones, violencia intrafamiliar. Entonces creo que el gran foco en este momento en el que tenemos que tratar de llevar todos nuestros esfuerzos es el combate al narcotráfico, el combate al consumo de droga, el crimen organizado, el lavado de activos, el lavado de dinero. Una opinión que comparte Daniel Fuentes, agente del FBI en Houston. El ICA dedica a varios recursos para combatir el problema del narcotráfico localmente aquí en los Estados Unidos y trabajamos también con nuestros compañeros policíacos del extranjero para educarlos, para capacitarlos y coordinamos el intercambio de inteligencia para combatir este problema. Narcotráfico, blanqueo de dinero o tráfico de personas. El crimen organizado no entiende de fronteras. Por eso son necesarios policías cada vez más preparados y que sepan colaborar en unos entornos cada vez más globalizados.